Cuando vais por una autopista, ¿por qué carril vais? Es más, ¿por qué decidís ir por ese carril? Pues justamente eso es el pensamiento crítico. Analizar toda la situación que te rodea, ver todas las circunstancias que tienes al lado, tener una mayor creatividad que el resto de los conductores y sobre todo tomar la mejor decisión para llegar a tu destino. El pensamiento crítico no solo se asocia a la vida personal, que también, por supuesto, sino que se asocia a la vida laboral y sobre todo al liderazgo empresarial. De hecho, el pensamiento crítico debería ser y tiene que ser nuestro mejor amigo. Se puede desarrollar y se puede aumentar. Por eso os aconsejo que sigáis a BCC Conferenciantes para tener un contenido y una información muchísimo más amplia y que reflexionemos juntos precisamente sobre este tema, el pensamiento crítico. Soy Tatiana Ballesteros y os agradezco muchísimo vuestra atención.